Hola, buenos días. Una persona me ha enviado una consulta, perdón, que cuando era tan profunda, mira, fijaos cómo llevo los esquís aquí. Cuesta mucho hacer esto. El corazón te va cinco pulsaciones o diez más rápidas por minuto, lo cual es mucho. Bueno, pues me preguntaba que, claro, que tenía una sensación extraña, porque ahora que acaban de pasar Reyes, esta persona era muy feliz comprando regalos, ¿eh? Es que me despisto viendo el paisaje de este bosque. Es que fijaos qué maravilla. Y luego cuando veía que a ella le habían hecho regalos, no al nivel que ya había hecho, no podía evitar compararlo. Bueno, esto es normal. Somos humanos, ¿eh? We are only humans, como dice la canción. Y a veces, pues claro, lo haces algo con mucha ilusión y no es correspondido. Entonces, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir primero que uno de los derechos asertivos es el derecho de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, pues, que tenemos derecho, sobre todo en las relaciones más íntimas, como de pareja o incluso familiares, ¿eh? A tener reciprocidad, a tener más o menos el mismo nivel de entrega que nosotros tenemos. Pero ocurre que esto no siempre pasa. A veces nos equivocamos de pareja, a veces queremos ir con alguien, pues, con quien no compartimos nada o nuestra familia simplemente es la que nos ha tocado, ¿sí? Entonces, aquí pueden hacer dos cosas. Uno, puedes no renunciar a tu hecho de reciprocidad y adaptar tus regalos a los regalos que recibes. Y ese dinero que te ahorras, pues, regalártelo a ti misma y así, pues mira, queda compensado. O a ti mismo. O puedes seguir disfrutando de los regalos que haces, de todo ese proceso, a pesar de que no sea correspondido. Y saber que, bueno, estáis en planos diferentes, pero a ti que te quiten lo bailao y lo disfrutao, ¿eh? Haciendo los regalos. Así que aquí tienes dos alternativas. Cualquiera de las dos es buena y es lícita. A veces, mira, recuerdo una pareja en el instituto, ¿eh? Que se hacían regalos bestiales. Había como la obligación de ver quién hacía un regalo. Entonces, como, yo te he comprado en mi cadena, a ver qué me compras tú ahora. Ah, pues yo una cámara de vídeo. Pues a ver qué te compro yo a ti ahora. Y así fueron encrechendo que al final lo acabaron dejando, lógicamente, pues ya se acabó el dinero. Entonces, eso, ¡ah! No sé yo si la base de la relación es correcta o adecuada. Mira, yo, la mayor parte de mis regalos de Reyes, creo que, pfff, me han costado más de 20, 30 o 60 euros el más caro, o mira, 70 creo que, o por ahí, sí. Hay un libro que creo que ha sido el más caro, que ha venido de Inglaterra y de Estados Unidos, perdón, y que me ha costado mucho encontrar. Pero aparte de eso, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no sé, cada uno decide. Yo, por ejemplo, prefiero abrir muchos regalitos a un gran regalo. Pero durante el año nos vamos haciendo regalos en toda mi familia, ¿eh? Pues con mi mujer, con mi hija, mi hija, a mí. Y a mí me encantan los regalos que me hace mi hija ella misma personalizados. Hacemos, de hecho, hacemos muchos regalos hechos a mano. Una tradición que hacemos a la familia extensa es el tío. El tío consiste en darle golpes a un tronco y cantar una canción hasta que haga caca, popó, ¿eh? Y cague una serie de regalitos, pues, pequeños, tontos, caramelos, regalos, pues, pequeñitos. Y nosotros solemos hacer esos regalos. Nos pasamos, pues, unas semanas haciendo esos regalos y cuando caga el tío, pues cada uno, cada mi hija tiene un regalo personalizado para él. Y no te puedes ni imaginar lo bien que nos lo hemos pasado haciendo los regalos, esos talleres. Ahora tenemos la casa para arrastre, porque puedes imaginarte que hacemos un taller. Entonces, igual hay cosas de ropa, de espuma, pistola, silicona, pistola de cola, silicona, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, insisto y resumo, puedes disfrutar haciendo los regalos y renunciar al principio de reciprocidad o puedes adaptar tus regalos al nivel de la familia y eso que te ahorras, pues, dedicarte a hacer tus regalos a ti misma. Cualquiera de las dos opciones son buenas, ¿sí? Bueno, sigo esqueando porque la verdad es que es una maravilla y en el próximo vídeo os cuento más, ¿vale? Hasta el próximo vídeo, chao, chao. Bueno, si tenéis cualquier duda, un correo a tomas arroba tomasnavarro.es. Hasta el próximo vídeo.